Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias, ¿dónde andan de vacaciones? Estamos de vacaciones en Cancún. Gracias, Ruiz. 4K, gracias. Y gracias a todos. Gracias, Ruiz. Un beso. Aprovecho para ustedes, dice Jairo. Ok. Y entrar con el plato. No. Más pena me de a mí de que el comida está aquí. Noches. Feliz noche, José. Muchísimas gracias. Gracias, Bea. Gracias, José. Adiós. Bueno, vamos a comer. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Aydito. Gracias. Tengo hambre. Pasa ese pan en vivo. Dios santa madre de Dios. Gracias, Hernández. Gracias, Hernández. Gracias, Hernández. Gracias, Hernández Oro por ese correo electrónico. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Un besito. Un besito. Gracias, 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 gracias. Imagínense que 400, 500 personas me están viendo comiéndome papa frita. Un besito. Yo sé que le va a dar hambre porque le va a dar hambre. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias, Aydito. Gracias, Hernández. Se aclarrabjo volado, mire. Se fue, Charle, bolado. Se fué. Se fué. Bye. Hoy sea enojo con vos. ¿O no te va a hablar? No, no. Es que yo que yo. La verdad que sí se supone que ya me tomé mi licuada, dice. ¿Éste sí o no? Ay, no. Lo siento. Miren. Gracias. Gracias, gente. Muchas gracias por ese regalito. gracias, ya me dio hambre dice, mire, no sé si solo a mi me pasa, pero a veces en las noches estoy viendo videos a medianoche, bueno si como hasta ahora estoy viendo videos de chinitos comiendo y a veces me da hambre a medianoche gracias William por eso que hablo te hablo mal no me la onda, es que si pues si pensé que a esta papita le traía pero ella es como, es enojada y es así, un modo un modo, un modo un modo fantasma un nuevo modo fantasma todo lo que esta aqui se desconecto de su en vivo se desconecto de su en vivo va en el elevador en vivo en vivo cuando venga la vamos a esperar dice mi pura chatarra ni modo donde existe el hambre no existe la grasa que venga de eso dice, la mona ve si el diablo esta conectado por donde dice por el tiktok de el a mi me pasa viendo videos a mi me pasa pero de dos de la mañana pero viendo videos de chicas que rica se ve dice gracias hijo que no me he bañado la moneta la moneta es bien delicada mmm dice hola soy sordo y me comunico con lenguaje de señas no puedo ser nada hola tu que no escuchas besos y abrazos que rica se ve la salchicha ay no yo guardo te sientas personas viéndome comer un hot dog en la madrugada no me importa el diablo y la mona están peleando el diablo y la mona están peleando yo voy a decir me está viendo la mona el enemigo ya hay adiós ya hay adiós te recuerdas cuando trabajaba en la maquila ah te recuerdas de mi cuando trabajabas en la maquila no te escuché por el internet dio problema yo nunca he trabajado en maquila ni siquiera que se que es eso no sabes perder mmm crisis aquí son las 12 y 16 de la noche no sabes por del dices por tío usted que va a saber por tío ella no quiere a sus seguidores dice hola rafael como esta hola will 4k beso dios mio 700 personas viéndome comer un hot dog y papas frites en la madrugada los amo gracias lo que le dijiste dicen lindo mmm no es pan este hot dog está buenísimo la gente de mi tiktok bien supo que yo estaba ver la gente de mi tiktok bien supo que yo el hot dog se lo trae a ella cuando yo traje el hot dog ella me dijo me trajiste mi hamburguesa es que el diablo está peleando jose gracias jose entonces como me gusta esta niña por dios dice bichota mmm entonces yo con el hot dog o sea yo vine con el hot dog porque pensé que era de ella ya le he echado hola chaparrita entonces cuela a ver si ya me dio hambre de verte comer está ahí en México si y es que ya me dio ganas dice mire yo ahorita me estoy comiendo hot dog y es que está riquísimo yo sé que ustedes ahorita se van a levantar mire quien me dijo más de alguno se va a levantar ahorita a cocinar o a hacer algo porque les dio hambre mmm esto está buenísimo mmm papitas con ketchup riquísimo riquísimo no es que no es que me deje la cosa es que miren pues si ya está enojada y saben que es lo peor si esto de comer estás en México si Rafael estoy en México conmigo la gaja miren esto de comer es riquísimo pero saben que es lo peor lo peor es cuando a uno le toca que bajar de peso mmm desde el martes yo empiezo otra vez a hacer ejercicio y a hacer dieta otra vez así que por eso estoy disfrutando en qué parte estamos en Cancún por eso es que estoy disfrutando mucho comerme un hot dog y unas papas fritas porque cuando yo estoy de dieta no saben cuánto de no hacer esto y yo el martes que bueno el lunes no porque el lunes descanso pero el martes que nosotros regresamos ya regresamos ya comí papas y hamburguesas oh Jessy hola Bessy dice hola Jessy como está y aparte si ajá aparte como que fui mayor y era 3 nada menos Bessy soy de dieta y verte comer ya me dio hambre dice ay no lo siento los entiendo entiendo cuando están a dieta ya vi tu historia en Instagram dice ay gracias gracias Wilma gracias Ricardo hola Ricardo apenas saliendo del trabajo dice ay que haces para controlar para controlar el acné no me pregunten porque lo que menos sé cómo controlarse o sea ya vayan a ver en Instagram de verdad que no sé o ya lo voy a subir yo yo me vestí de mujer y eso no me cuesta a mí pero 3 batallas no me pudo ganar de 5 hola saludo bendiciones a todos y eso que no tenía apoyo yo o sea no me estaba dando apoyo con sábila si la sábila es buenísima les la recomiendo ahora le estás en el paraíso dice uy si por supuesto que si imagínense que vaya el desayuno es un buffet eh claro que si Morales el desayuno es un buffet el almuerzo es buffet eh quiero ver eh la cena también es buffet en cualquier en 3 restaurantes diferentes y aparte de eso que de las 11 de la noche hasta como a las 2 3 de la mañana hay snack buenísimo excelente veis si sería medio hambre de verte comer ay no lo siento no me vean comer no en serio yo no me voy a comer de gente dulcea porque sé que le va a dar carne mmm ay en serio por la tarjeta bebo mmm si por la tarjeta y como no mmm mmm y tú comiendo ella con sueño dice ay no yesy que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima y y y